Todavía recuerdo Todo aquello que sentí y ese movimiento Tiene todo lo que me gusta En la cama ya me provoca Más rica que algodón de azúcar Volando se pasan las horas Se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie Que no seas tú Tiene todo lo que me gusta Más rica que algodón de azúcar Se apagó la luz Esta es de moda, parece un tsunami Ella se revoluciona como un mes Ferrari Dale mami, montamos en el party Tú eres big artista, yo soy tu safari Niña, tú me llevas pa' esta dimensión Todo el mundo envidia nuestra relación Tú tienes el arte como camarón Perdimos el control y la cabeza De la cama luego fuimos pa' la mesa No creen Dios, pero me reza Ella me dijo que termina lo que empieza El control y la cabeza De la cama luego fuimos pa' la mesa No creen Dios